Los humanos somos criaturas misteriosas. Nos creemos dueños del universo y de todo lo que nos rodea. Pero eso terminará cuando nos demos cuenta al fin de que no estamos solos. Vale Acevedo presenta Buenas Noches Terrícolas. Una historia en donde Balup y Vale se embarcan en un viaje lleno de aventuras y desafíos. Escapando de la ley y de sus propios miedos, estas dos seres se dan cuenta de que su conexión es tan especial que traspasa todos los planos. Los humanos somos criaturas misteriosas, sí, pero Balup insiste y confirma que no somos los únicos misterios de la existencia. ¿Acaso volverá Balup a su planeta? ¿Acaso hay otros planetas? ¿Acaso existe Balup? No voy a contarte nada más. Vas a tener que observarlo con tus propios ojos. Vale Acevedo en Buenas Noches Terrícolas. Próximamente en Cines.